Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en el episodio número 4 de Teen Hospital, esta pedazo de serie y para los que ya hayáis visto los episodios anteriores ya sabréis que hoy es el gran episodio hoy por fin abrimos nuestro hospital al público a ver qué tal se da, a ver qué tal reciben los pacientes el hospital como habéis visto han abierto un montón de hospitales en los alrededores que nos han ido avisando y bueno, como veis, para los que no hayáis visto los episodios anteriores os hayáis sentado alguno tenemos zona de consulta, zona de diagnóstico que va a ser todo esto, aquí hemos dejado un hueco para futuras salas que investiguemos esto es el diagnóstico, enfermería, psiquiatría, aquí tenemos la zona de aseos, tenemos la sala de estar y tenemos la zona de cura que de momento solo tenemos una sala investigada que es inflatoterapia para cuando vengan los cabezones que les puedan estallar las cabezas entonces, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a poner opciones, velocidad del juego ya sabéis, lo tenemos en lentísimo, por eso se mueven los médicos así, pasito a pasito vamos a ponerlo en normal y ya veréis cuál es la velocidad normal, ojo a los médicos ojo, parece cámara rápida, a mí no sé por qué me da la impresión siempre que cuando pongo velocidad normal o cuando ponía velocidad normal, es que los médicos van súper rápido no veis cómo corren, o sea, increíble, o sea, imaginaros todo esto lleno de pacientes y esta gente así yo creo que con un vedel hay suficiente, no lo sé, como se meta el vedel aquí mucho en la sala de estar lo tenemos perdido entonces, tenemos el hospital construido yo creo que con esta sala de, esta zona de bebidas, estas máquinas de bebidas tenemos suficiente yo no sé si construir aquí alguna otra para, bueno, puede que sí, puede que la ponga y a lo mejor gano algo de dinerito pero bueno, a lo que vamos vamos a abrir el hospital aquí como veis, a ver que sale, tiempo de construcciones el tiempo que queda para que tu hospital sea declarado abierto si pulsas el botón go, abrirás el hospital inmediatamente ¿estamos preparados? yo no, pero bueno ahí está el vedel regando las plantas y... venga, ahí está has satisfecho el criterio financiero de este nivel ahora mantén tu balance por encima de mil mientras te aseguras de que el hospital funcione eficazmente eficazmente, perdón pues vamos a ver vale, ahí ya está hablando el recepcionista y a ver, a ver quién va a ser el afortunado que va a inaugurar nuestro hospital además he visto que vienen urgencias que me acordaba, como veis aquí está la H porque viene gente en helicóptero porque está, bueno, 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 la primera paciente está de suerte van a venir helicópteros con emergencias y bueno, hay que curarles súper rápido o se mueren vale, a ver cómo vamos a seguir el camino de esta... ah, ah, que el médico estaba afuera no me digas que está... ah, está de... madre mía o sea, abrimos el hospital no descansan nunca y cuando abrimos el hospital se ponen a descansar, perfecto vale, pues vamos a seguir un poco el camino de esta a ver qué le pasa en los ojos a la gente no lo entiendo como veis vamos ganando dinerito fácilmente doctor, acuda a psiquiatría o sea, este doctor ha sido hola, soy el médico de cabecera y estoy en el consultorio y ahora cuando pase esta chica hola, soy el psiquiatra o sea, este tío está en todos los lados y ahora cuando le toque ir a farmacia hola, soy el farmacéutico madre mía mira, la consulta, madre mía a este qué le pasa, a ver esto qué es nivel de agua cuánto calor tiene la persona tiene frío está bajando ahí, eh satisfacción de la persona y cuánta sed tiene la persona vale, máquinas tienes no te quejarás entonces, quiero los médicos no sé qué pasa espero que no sean unos vagos, eh porque como sean unos vagos entonces, me da la impresión de que voy a tener que poner mira, vamos a... bueno, 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 bueno qué charlatan hasta la recepcionista pero claro, es que faltan yo no sé si construir o coger un médico más algún médico que me sobre aunque esté por ahí paseando madre mía estaba vistosa ahí haciendo el vago o sea, esto es increíble a lo mejor me pongo aquí y no hay nadie y de repente hago uuuh, y están todos aquí me salgo, me salgo que me pillan madre mía vale, pues... ¿esto qué es? ¿un sombrero? ah, sí, se le ve ahí tumbado se le puede echar a la gente no sé qué me ha dicho este tío se le puede echar a la gente le damos aquí a la persona y le damos aquí a casa y dice, venga, pa' casa hala venga vale, pues estamos ahí ganando dinerito muy bien eh... mira, este, 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 este de estos hablaba de los cabezones estos estos tienen que ir a... muy bien acabas de curar a tu primer paciente estos van a inflatoterapia y cuando pasan en inflatoterapia aquí les pinchan la cabeza bueno, increíble aquí hay un médico ah, vale, está viendo la tele madre mía pero por favor qué hacen, o sea qué, 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 qué malditos vagos son todos los que, qué hacéis pero os queréis estar quietos en una sala por favor este está pensando, ¿verdad? vale, nos ha salido nuestro primero a ver, esto me da miedo estos menús me dan miedo a ver qué noticen tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva es catarro atípico causa pequeñas partículas de moco en el aire síntomas mucosidad estornudos y pulmones descoloridos cura beber un gran trago de una medicina para la tosa normal que se fabrica en la farmacia con ingredientes especiales se ha encontrado una enfermedad nueva perfecto perfecto esto es bueno casi nada casi nadie tiene que estar de pie en tu hospital tus pacientes estarán contentos y me está volviendo loca la recepcionista al final la ha hecho 70 no chilles tanto por Dios casi nadie tiene que estar de pie perfecto a ver, otra notita tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva me encanta esto esos que están trabajando bien causa ver la televisión durante el día síntomas tener la ilusión de presentar en la tele un programa de cocina cura un psiquiatra experto debe convencer al paciente de que venda un televisor y se compre una radio es que de esto de esto no me acordaba de estas enfermedades o sea es que esto es lo divertido de ti en hospital que las enfermedades son super locas o sea eso es lo que mola vale que te pasa a ti que te ha pasado a ti porque estás así si estás contento no te quejes ah que bueno invisibilipi tipitipi tipipipi invisibilitis hemos probado todos nuestros diagnosticadores con este paciente y aún no estamos seguros de lo que tiene ¿qué vamos a hacer con el paciente? hay un 57% de probabilidad de que hayamos descubierto qué tipo de invisibilitis padece el paciente ¿cómo es? invisibilitis como habéis visto solo se ve el gorro el bastón ¿envía al paciente a casa? creo que no intenta con una curación posible haz que el paciente espere Mientras construimos más salas de diagnóstico Intento una curación posible Nos la jugamos, no pasa nada Venga, 5 pacientes curados, perfecto Invisibilibitis Invisibilipitis Espero que no mueras No quiero tener a mi primer paciente muerto Por favor A ver, a ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Dime que sí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué ha sonado uno? No, no me lo puedo creer Acabamos de matar al primer paciente, ¿cómo te sientes? Pues muy bien Es una sensación súper agradable Ahí viene la muerte y todo, perfecto Ah, qué bueno, qué bueno, madre mía Casi nadie tiene que estar, madre mía No pasa nada, nadie lo ha visto ¿Alguien ha visto algo? Nadie ¿Alguien ha visto a nadie? ¿Ya ha muerto un paciente? No pasa nada No pasa absolutamente nada Madre mía, con todos los empleados que tenemos Invisibilitis, no, otra vez no Por favor, otra vez no Ya verás Otro que vamos a matar Y no podemos hacer nada No tenemos ninguna No tenemos nada Pero ¿y qué hacemos con estos pacientes? Si son invisibles, eso es guay Has satisfecho el criterio financiero de este nivel Ahora mantén tu balance por encima de mil Mientras te aseguras Eh, 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 ¿qué pasa aquí? Plaga de ratas Muchos problemas estoy viendo, eh Vale Eh, 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 a ver, a ver, a ver Stop, stop, por favor Ay, Dios mío Por esto digo que Por esto digo que quiero hacer los episodios más Más cortos Porque es que esto es una locura A ver Esto no se puede mover No lo quiero quitar A ver, tranquilo, tranquilo Cuidado Acaba de llegar para visitar tu hospital Haz que todo funcione para A ver Ah Un extintor mismo Que ha llegado gente importante Vale, ahí Quitamos la plaga de ratas Madre mía ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está el inspector este? Mira Madre mía Dios mío Dios mío Pero ¿por qué tantos problemas? Por esto os digo Mira, este es Este es el tío importante Visitante VIP Ahí veis abajo Eh Por eso os digo que quiero hacer los episodios más cortitos Porque si los hago Incrementa el valor de tu hospital en 55.000 Porque si los hago más cortitos los episodios Es que son súper intensos Y es que si no Ah Si no me van a entrar ganas a mí de llorar A ver Hemos probado todos nuestros Lo mismo, ¿no? Hay un 73% de probabilidad De que hayamos descubierto un tipo de invisibilidad Para hacer paciente Intento una curación posible Nos la jugamos Vale Este, como vais a ver Va a revisar todas, todas las salas ¿Veis? Mira a través del Del cristal Va a visitar todo Y dependiendo de cómo esté el hospital Del momento la reputación está bien A ver, quiero ir a A ver, por favor Invisibilities Invisibilities creo que es Por favor Va a venir el visitante VIP Se está acercando No mueras No mueras, por favor Por favor Por favor Bien Bien Si suena la celebración esa Es que ha salido bien Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Hemos probado todos nuestros Ya no Con pacientes Y estamos seguros De lo que Y aún no estamos 83% Son mucho Entonces Curación posible 83% es mucho A ver Asombroso Esta era la calefacción central Algunos de tus pacientes Se están congelando Pon radiadores O sube La temperatura Madre mía Que locura Por favor Es que me vuelvo loco En serio Me vuelvo loco A ver ¿Qué iba a hacer yo? No quiero que muera nadie Porque con este tío Si muere alguien La hemos liado Pero muchísimo Madre mía A ver Radiadores 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 Rápido 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 Radiadores ¿Cómo eran? Aquí No Aquí No Aquí Perfecto Radiadores Muchos radiadores Y vamos a subir la temperatura A ver Vale Ahí ya hay un radiador Vamos a poner Pues otro radiador Por Por Aquí Aunque no se vea Que haya ahí calorcito Vamos a poner otro radiador Por aquí Vale Espero que te hayas ido contento Por favor Incrementa el valor de tu hospital A 55.000 Y vamos a poner otro radiador Pues aquí mismo No sé si lo hemos puesto aquí al final Me da igual ¿Cómo se puede? Aquí No ¿Dónde se podía aumentar la temperatura? Del No sé dónde era Nada Medicina general Paciente cabezudo Este es el plano De la ciudad Vale Este es el plano De la ciudad De los hospitales que tenemos Y no me acuerdo Lo tengo que mirar Bueno No pasa nada Casi nadie tiene que estar de pie en tu hospital Muy bien Es que esto es una Exit Ah Este se va ya Este se ha enfadado Se ha enfadado Pero si es que vais a morir ¿Qué queréis? ¿Morir? O sea A ver Ah No sé cómo hacer esto Intenta una curación posible Me estreso Me estreso Y cuando me estreso Cabezonitis Yo quiero ver cómo le explota la cabeza a uno Vale Madre mía La cantidad de pacientes que están viniendo Por favor Esto es un poco locura A ver Júgatela Nos la vamos a jugar con el último Y terminamos aquí el episodio 63% de posibilidades Me imagino que cuando curemos A varios de estos Me imagino que podremos investigar la cura O no sé Es que si no No me lo explico No me quiero estar arriesgando con todos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Bien Perfecto Vale A ver ¿Qué viene aquí? Telegrama Tras visitar tu hospital El visitante VIP ¿Qué hospital tan bien dirigido? Gracias por su invitación Se te ha concedido de premio metálico 1200 Ha aumentado tu reputación en la comunidad Perfecto A ver la reputación Ahí está bastante alto Y por favor Vamos a terminar ya Como digo Bueno Otro muerto Ha sonado por ahí El uuuu Ale Venga Otro muerto O sea Terminamos el episodio Ala Este se va para arriba Este va al cielo Este no va al infierno Este ha sido buena gente Y bueno Nada Vamos a terminar el episodio aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que es una locura Por eso hago los episodios más cortitos Porque Otro muerto Venga Ala ¿Para qué? Asombroso En esta Venga Bueno Nada Espero que os haya gustado el episodio Mira la muerte ahí Está preparada Si le dais al like Ya sabéis que os lo voy a agradecer un montón No te lo lleves por favor Y os espero en el próximo episodio Hasta pronto No te lo lleves por favor No te lo lleves por favor No te lo lleves por favor No te lo lleves por favor